Oye, que esta mierda da suerte Míralo LOL Acabáis de eso Muy buenas héroes, estamos en un nuevo vídeo Y bueno chicos, en esta ocasión nos encontramos en un nuevo Reto épico, porque como habéis visto en el título Hoy vamos a hacer el reto de todos los Lucky Vlogs, así es chicos, tenemos más de 29 Lucky Vlogs colocados En este momento chicos, así que vamos a ver Si somos capaces de conseguir este reto Antes de nada, antes de nada, quiero que Reventéis el botón de like, ¿vale? Porque este vídeo Realmente es épico chicos, y se lo merece Yo creo que se lo merece, así que voy a pedir Una increíble meta de 10.000 likes Y me la estoy jugando, ¿eh? 10.000 likes ¿Vale? Y voy a esperar a que le den like, ¿eh? Voy a esperar, a ver, bueno yo creo que ya Le habrás dado like porque seguro que eres el puto amo O la puta ama, entonces también chicos Si estáis viendo el vídeo y no estáis suscritos, también os recomiendo Que os suscribáis para no perderos ningún vídeo de este estilo Si os gustan y todas esas cositas Y vamos a comenzar, suscríbete, ¿eh? No me falles, te reto a suscribirte Con la nariz, o sea, a ver si Así eres capaz, no dejes los mocos En el móvil porque no, ¿vale? No está bien, pero bueno, ya me entiendes Si no, si se quedan los mocos, queda entre tú y yo Así que, en fin chicos, vamos a empezar Con este reto, bueno, cabe decir, ¿vale? Que aquí tenemos todos los Lucky Blocks que vamos a utilizar Sé que evidentemente hay más, pero son todos Los que tenemos instalados en esta carpeta Entonces creo que me ha parecido interesante, ¿vale? Son más de 29, así que, en fin chicos Vamos a ver, vamos a leer las reglas, ¿vale? Porque este es un mapa que ha creado un amigo mío Que se llama Tito Sinto, para quien no lo conozca, ¿vale? Es un desafío que ha creado él Que reúne a la comunidad española de youtubers de Minecraft Para saber quién es el que más suerte tiene Evidentemente seré yo Soy el dios de los Lucky Blocks No, en verdad no, en verdad no Suelo tener bastante mala suerte, ¿vale? Así que, en fin chicos, vamos a dejar de motivarnos Porque hoy Tito ha creado un mapa realmente épico Y chicos, en un principio el mapa Él decía que quería que fuese una de dos O con el mismo Lucky Blocks o así Para más o menos ir viendo Pero yo he dicho, no, no, no Vamos a hacerlo en plan un poco más extremo Vamos a hacerlo con plan con todos los Lucky Blocks que tenga Y así vamos viendo si tengo mucha suerte con todos o no, ¿vale? Porque si te toca, si solo lo colocas con unos Pues al final sí que acabas teniendo suerte Vale, vamos a seguir leyendo el desafío Los créditos, desafío creado por Tito Sinto Podéis buscarme en YouTube Like si me has visto Y mucha suerte, ¿vale? Tendréis su canal en la descripción Al igual que el enlace de descarga de este mapa Para que podáis jugarlo, chicos Evidentemente os reto a que lo juguéis Ya que es un reto que puede ser divertido Y si sois youtubers, pues también os recomiendo que lo juguéis Entonces, vamos a seguir leyendo ¿Qué más cositas? Vale, las reglas No poner bloques Jugar en modo normal Romper todos los Lucky Blocks Incluso los de los cofres, ¿vale? Entonces si me abro un Lucky Block Y me tocan más Lucky Blocks Tengo que romperlos todos Ir siempre por la pista sin salirse Y podéis usar armaduras Pero no hacer ningún crafteo Esto está como muy chungo, ¿vale? Las Ender Pearl están prohibidas, ¿vale? Podéis romper bloques Pero no los parkour Debes hacerlos como son Ay, ya empieza a ser un peli complicado Vale, y básicamente sería esto, ¿vale? En principio creo que nos podemos hacer Spawn Point Como al principio Así que vamos a hacer aquí Barra Spawn Point ¿Vale? Y a la derecha sale como un Por así decirlo Una especie de temporizador Así que espérate Vamos a quitarnos todo lo que tenemos aquí ¿Vale? Aquí tenemos todos los Lucky Blocks Así que ¡Adiós, Lucky! Y ya está, ¿vale? Vamos a seguir comenzando Porque este reto se viene bastante épico Eh... Así que vamos a ir comenzando así tranquilamente Vale, abrimos esto Uf, patatas, ¿sabes? Las vamos a recoger Porque de momento no sé si me van a ser útiles De hecho, creo que las únicas que voy a tirar Van a ser las que no están cocinadas Y las otras, ¿vale? Porque realmente, ¿pa' qué las quiero? ¿Vale? O sea... Patata, patati No, patío Quería hacer la gracia Pero mejor que hagamos como si no hubiese pasado Vale, continuamos Vale, empezamos ya con un poquito de suerte Nos están tocando armaduras de los Spiral De hecho, chicos Me gustaría que me dejaseis por los comentarios Si os molaría que dentro de poco Pues haga alguna... Alguno como... Algún vídeo como rememorando viejos Lucky Blocks Y así En plan que hayamos utilizado mucho durante una época Y tal O sea... Oye, 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 oye Oye, pollos ¡Oye, pollos! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¿Por qué no me deja pegarles, tío? Si soy buena gente ¡Pollos! ¡No, no, no! Oye, espérate No está el Gamer Rule Equip Inventory O sea, eso sí que lo voy a colocar Porque si no... Lo voy a perder todo, ¿vale? En fin Putos pollos Oye Yo tenía cosas... Ah, vale Se han quedado como... Bugueadas Se podría decir ¡Eh! Que he perdido mi casco, tío No me jodas O sea... Ah, vale Está aquí Está como bugueado un pelín Pero bueno, da igual Vamos a ir rompiendo todos los Lucky Blocks De hecho, de momento Estamos teniendo más o menos suerte Dentro de lo que cabe O sea, podríamos tener un poquito más Vamos a pillar esto Y esto Podríamos tener un poquito más Pero bueno Realmente me da igual Otra patatas, tío Qué asco de patatas Vale ¡Oh! Los plural Los plural De todas las cosas que tienen los plural Y me toca lo peor que tienen O sea, ¿esto es en serio? ¿Esto es en serio? Vale No, es en Siria Si te parece Joder, tío Qué asco de... De mala suerte que estoy teniendo Vale En fin Nos toca aquí muchos diamantes Pero como no tenemos ningún pico Pues lo vamos a dejar ahí de momento ¡Ostras! Que tengo que abrirlos todos Por favor Por favor Vale Ya llevamos como dos minutitos Vale Eso en verdad mola Estos bloques molan Y ahora pues ya me he quedado sin Lucky Blocks Así que No sé si eso es bien o eso es mal ¡Ahí va! Ahí va Chaval Que para pasarme esto ahora A ver ¿Cómo lo paso? ¡No! ¡Se están quemando! ¡No! ¡Malas personas! Vale Vamos a saltar por aquí Un poquito Vale, tranquilamente Por cierto, chicos Me gustaría que me siguieseis Uy, bueno Que aquí va a caer un rayo de fijo Seguro que cae un rayo Seguro que cae un rayo ¿Vale? Ha caído el rayo En fin, chicos Vamos a continuar ¡Oh! Pero ha caído un rayo con cosas buenas O sea Si me ha tocado unas Firecook y Leggings Que eso no está todo mal La verdad Y bueno Chicos Me gustaría deciros ¿Vale? Y recomendaros que me sigáis en Instagram Ya que Estoy subiendo últimamente bastantes fotos Voy casi a foto diaria Y que le deis like ¿Vale? Ahora en cuanto vayamos acabando el vídeo O a mitad del vídeo Pues saludaré a algunos de los que hayan dado like A mi última foto Porque creo que se lo merecen Ya que me apoyáis por ahí Y por Twitter Pues voy a hacer lo mismo A algunos de los que vayáis dando retuits Algún tuit random No tiene que ser algún tuit de un vídeo o tal Pues iré saludando Así que chicos Al final del vídeo voy a saludar a varios Que habíais dado retuit Y todas esas cositas últimamente Y pues Pues porque creo que lo merecéis Vale Slowfall Más o menos vamos teniendo cositas O sea Mira, mira Que guay Pues vaya mierda Slowfall Yo pensaba que iba a ser como ahí Caer a lo ¡Wiii! Pero no A mi que no Vale No vamos del todo mal chicos No vamos nada mal Nada, nada, nada Nada mal Nada mal Vale, perfecto chicos Vale Vamos a ver Os voy a retar una cosa ¿Vale? Si me sale alguna espada De más de mil de daño Tenéis que suscribiros ¿Vale? Ese es el reto ¿Vale chicos? Así que vamos a ver Si nos sale algo Uy va aquí A ver si A lo mejor me la jugué Y no me toca nada Spawn Steel Pupi ¡Oh! Son como mini paloperros Míralos que moros tío ¡Ay! Si es que son súper cuquilos perritos Míralos Me dan ganas de darles ahí un abracito tío En verdad A mi siempre me hubiera gustado Tener alguna mascota o algo Vale Ender Pearl me dijo que no valía Así que la vamos a dejar Vale Tenemos ya una armadura De protección tocha La verdad Estas protecciones muy tocha Eh No sé que me da más La de Sandstorm o esta Creo que dan igual Así que me voy a quedar esta Y Sinceramente chicos Me Uy va Uy va Oye amigo Vale paloper ¡Oh! ¡Lol! Oye que esta mierda da suerte Míralo ¡Lol! ¿Acabáis de eso? Le he pegado Y me ha dropeado una espada Súper cheta De más de un millón de daño Chicos O sea Tenéis que suscribir O sea Estoy flipando Yo diciendo Buah no va a salir Seguramente al final Quede la broma ahí Pero no 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 Al final sí que ha salido O sea Yo no sé si es que tengo mucha suerte O mucha mucha suerte ¿Sabes? Vamos a seguir rompiendo por aquí cositas Oye zombie Cállate un poco la boca ¿Vale? Que eres un poco pesado ¿Vale? Además te huele mal el aliento Vale gracias zombie Vale Vamos a seguir por aquí chicos Eh Pillamos un poquito más Dagar 64 Buah ese sí que le huele mal el aliento Ese Dagar Que mal me cae Vale Rompemos por aquí algún bloquecito más Fíjate Es que vamos a utilizar hasta los bloqueos de diamante total No se pueden craftear nada con ellos Vale Está quedando realmente épico este reto chicos Yo me esperaba que iba a ser un reto más tipo fail ¿Vale? Como suele pasar conmigo Pero no Está quedando bastante guapo Tumi ¿Qué es esto de Tumi? A ver 100 de daño ¿Esto qué es? ¿Es como una especie de pala o de pico? No Es como una espada parece ser En plan ¡Ah! Bueno No era el palo perro original Vale Creía que era un perro por ahí Pero no Eran los míos Vale Vamos a pasar de estas ovejas y de todo Porque ya tenemos espadas muy chetas Y de hecho creo que estoy teniendo bastante suerte La verdad O sea Creo que estoy teniendo mucha, mucha, mucha suerte Así que vamos a seguir viendo Eh Mystery Potion Me la tiro A ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Oh No me ha gustado tanto De hecho vamos a hacer un spawn point por aquí Vamos a hacer un barra kill ¿Vale? Porque me da pereza Tener que volver ahí al quinto pino ¡No! ¡No te mueras! ¡Por favor! ¡No tengo agua! ¡No tengo agua! ¡Quiero salvarlo! ¡Yo quiero salvarlo! ¡Que es muy cuqui! ¡No! ¡No! No puedo salvarlo Bueno Vamos a ver Si lo pego se apagará No, no se apaga ¡Oh sí! Le he salvado la vida Vale Hoy me siento un héroe chicos Hoy el héroe ¿Sabes lo? Muy buenas héroes No soy vosotros ¿Qué ha pasado? Se han caído Se han caído mis perritos Pero ¿Por qué? ¿Por qué tengo tan mala suerte Si los acababa de salvar? Pobrecitos tío Me da mucha penita Son muy cuquis además Vale Me han tocado ya algunas cositas más decentes O sea, ya estamos casi llegando al final El reto nos está saliendo casi a pedir de boca Eh chicos O sea, yo no me esperaría Eh, de hecho Que nos hubiese salido así tan No sé, tan del tirón Como nos está saliendo Vale Water breathing Que esto me viene bien ahora mismo Voy a seguir pillando por aquí Eh, eh Bueno Me viene bien si me la bebo ¿Sabes? O sea, si no Pues como que no mucho Eh, esto en teoría ¿Qué hace? Ah, no Creo que me la ha vaciado Al estar en el agua Uy va, no me jodas Que me la ha vaciado Que sí que me la ha vaciado, eh Vale Water breathing Esto sí Aquí sí Vale Adiós Chao Venga Pa' tu casa Oye, esto no da nada O sea ¿Cómo me salgo de aquí? ¿No puedo salir de aquí? O sea, hay 20.000 esponjas Pero no puedo salir de aquí O sea No sé cómo podremos salir O sea, fuera broma Chicos Vamos a intentar a ver si rompiendo así O si tengo algún bloque No, no tengo nada Exactamente Pues chicos El típico barraquil El mítico, ¿vale? El impensable Y vamos a continuar Porque si no Nos vamos a quedar ahí atrapados Durante 8 horas Y tampoco quiero que os aburráis ¿Vale? Chicos Que joder Vaya peñazo de vídeo Que lleva 8 años ahí Vale Perfecto Continuamos por aquí, chicos Vale Uh Astral Vale Estas Lucky Boats Por así decirlo Están bastante chetas Creo ¿Me suenan? Sí Están bastante mejor Que las que llevaba Creo yo Ahora no Espero no haberla liado Pero bueno Creo que está bastante bien De hecho Bueno, aquí tenemos Aquí otro Lucky Boat Así que Nos ha tocado Bueno, diamantitos No está en todo mal O sea Estamos teniendo mucha suerte Con lo que respecta al vídeo de hoy Chicos O sea Vamos a ver Aquí Aquí Madre mía Manzanitas de Notch Que no están nunca de más O sea Vas a pillarlas todas Mía los perretes Oye Amigo No me robes las manzanas Espérate ¿Les puedo dar alguna? No, no les puedo dar ninguna Tío Quiero darles carne O sea Me apetece darles ahí un poquito de comer Que los pobres ya tendrán hambre Vale Los Lucky Block Creeper no dan nada Los Rainbow tampoco Eh Uy Esto no me gusta mucho lo que da Precisamente Vale Pues vamos a pasar tranquilamente Porque además no me quemo con el fuego O sea Estamos teniendo lo que se viene a decir Una suerte Tremendamente brutal Vale Seguimos por aquí Los Water ¿Qué es esto? Infected Potion Pues mira La voy a tirar por ahí Porque no la quiero Vale Perfecto Lucky Blocks Opposite Eh Los Horror Me los sé todos además O sea Me sé más de 29 Lucky Blocks Pero Pero luego no me sé Las clases de historia Profesores No me matéis Por favor Vale En fin Vamos a seguir por aquí O sea Es que esto de los Lucky Blocks O sea De verdad Es de lo que más me mola Ahora mismo en cuanto a Minecraft Chicos Es lo que más me divierte Y Creo que ya quedan El último Lucky Blocks Server Stopping Es el típico que trollea Y Ya estaría Pues hemos terminado En 540 Secondes Secondes Vale En 540 Segundos Así que De verdad Este desafío de Lucky Blocks Ha sido Realmente épico O sea Yo no me esperaba Que fuese a salir Por así decirlo Tan 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 bien O sea Yo creo que ha salido Demasiado bien De hecho Hay un montón de comandos Un montón de cositas Está muy currado el mapa Chicos Así que os recomiendo Que lo juguéis Vale Probando Que al fin y al cabo Son los Lucky Blocks A los 1.8 Es fácil Lo podéis hacer O con los Lucky Blocks normales O O en plan Con muchos Lucky Blocks Como he hecho yo O simplemente Hacerlo Vale Hacerlo chicos Con los Lucky Blocks Pues esos son los de toda la vida Los amarillos si queréis Que de hecho chicos Yo considero que hoy Lo que mejor me ha servido No han sido ni los propios Lucky Blocks Han sido las Plural Lucky Swords Vale Mira vais a matar un pollo O sea Es que dan cosas Cada vez que mato a uno Pero es que da mucha suerte O sea Es que creo que es de Fíjate Pero Uy va Antes digo que me da suerte Y antes casi me revienta Así que En fin chicos O sea Es que flipa Sigo flipando un poquito Con el mapa Espero que os haya gustado el vídeo Eh Si hay like comentas Les agradece muchísimo Voy a mandar los saluditos De Instagram Vale Porque al final Se me va a olvidar Y ya que estamos Pues mira Lo hago Que se lo merece la gente Así que chicos Voy a ver En la anterior foto No la última La última La saldrá en el próximo vídeo Así que estáis a tiempo De darle un buen like caso Así que en fin Vamos a ver Un saludito Para Saúl Vicente Para Mile Kawai Para Adrian MH22 Para DemonGamerYT Y para EricJ12 Un saludito para todos vosotros Y espero que os gusten los vídeos Y pues lo he dicho Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima chicos Chao Mua 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 Gracias.